que es el tema de los inquilinos morosos. Hoy les vamos a contar qué se puede hacer con esos inquilinos que tenemos que dejan de pagar y no hay forma de poder sacarlos del departamento. Vamos a ver primero una nota de Hernando Quispe, un señor de 73 años que vive un infierno, porque desde diciembre su inquilino ha dejado de pagar, le debe más de 8 mil soles y por más que lo haya llamado a conciliazones, no aparece y parece que no quiere abandonar el departamento. Bueno, vamos a ver la nota y ahora vamos a ver qué se puede hacer en este caso. En realidad anda un poquito de vergüenza y no sé por culpa de esta cosita que tengo. No sé qué estará pasando en ti. Este anciano lucha desde hace seis meses por recuperar su propio departamento. Un anciano que hace 40 años invirtió su dinero en un inmueble para así asegurar su vejez. No puedo vivir con esa pensión que tengo, 420 soles. No cansa pensión ni para pagar, ni para tantas cosas que no utilizamos. Hernando Quispe tiene 73 años y desde hace seis años alquila su departamento a Eduardo Inca Arevalo, un inquilino que desde hace seis meses le debe la renta. Y hace cuatro debió desalojar el inmueble que ocupa en Lince. Pero el vía crucis de este jubilado inició en noviembre de 2022, cuando le pidió a Eduardo Inca Arevalo que desocupara su departamento al finalizar el contrato, pues quería cedérselo a su hijo. 29 de noviembre de 2022. Señor Quispe, de irme me voy a ir, pero todavía no me voy a ir porque tiene que darme unos meses para retirarme, ya que no he tenido tiempo para buscar a dónde irme. Ahorita tengo problemas en la empresa, me están demorando el pago. Entienda, no crea que yo me quiero quedar con su departamento, me tengo que ir, pero tiene que darme tiempo, por lo menos hasta marzo. En el mes de noviembre, como ya se acercaba el fin del año, el contrato y de repente ahí es donde el señor me dice, ¿a dónde me voy a ir? Tiene que darme tres meses. Ya te voy a dar los tres meses, hermano, ya. Y le he dado los tres meses. Pero desde noviembre no me paga. ¿De qué estoy viviendo yo? Yo no vivo, pues, del aire. Yo tengo una pensión, pues, de una pensión de... Soy pensionista y recabo mi sueldo de 420 soles. No alcanza para nada. Y eso es, realmente, cualquiera se va a burlar de esas cosas que estoy declarando. Es así que don Hernando le dio tres meses de plazo a su inquilino. Tiempo más que suficiente para que Eduardo Inga Arevalo desalojara el departamento. Pero las excusas no se hacían esperar. 2 de abril de 2023. Señor Quispe, lamento decirle que tengo problemas con la empresa. Aún no hay pago porque ellos también tienen problemas. Yo pensé cumplir el acuerdo de marzo de pagarle y retirarme. Yo no tengo ninguna intención de querer quedarme con su casa ni perjudicarle. Yo no me puedo retirar porque me encuentro sin dinero. Espero llegar a un acuerdo y que me dé un par de meses más para poder pagarle y retirarme. Sin salida para su situación y con cinco meses de renta adeudada, don Hernando igual quiso llegar a un acuerdo sin perjudicar a su inquilino. Por esa razón lo invitó a una conciliación extrajudicial para acordar el abandono del departamento y el pago de los más de 8.200 soles que le adeuda por montos de alquiler. Sin embargo, Eduardo Inga Arevalo nunca se presentó a las conciliaciones. Hacía una burla para mí. No vinieron, no vinieron. O sea, usted puso de su parte. Usted quiso arreglar por la sala. Claro, eso es lo que en realidad yo, por mi parte, le dije, señor, vamos a conciliar, no hay problema. Si usted me dice esto, aceptemos. Pero en realidad no se presentó usted, se borró de mí, pues. Entonces ya tenía que irme a otro lado. Llegamos hasta el edificio donde don Humberto arrenda su departamento a Eduardo Inga. Ingresamos con la autorización del propietario y buscamos al inquilino en cuestión, pero nadie nos atendió. Seguidamente lo llamamos por teléfono, pero no había forma de comunicarse con él. Lo sentimos, la persona a la cual... Para don Hernando, esta batalla está casi perdida. Pero él aún sueña con que su inquilino deje el departamento y le permita ocuparlo por una persona responsable. Nosotros no hemos conocido en la vida, en el tiempo que estuvimos, que éramos nosotros amigos, siempre cuando nos saludábamos. Y ahora, en realidad, ni la puerta me abre. ¿Qué es esto? Usted es el dueño, yo soy el dueño, hermano. Así le diría, señor, recapacite, señor, porque en realidad todo esto da vuelta. Un anciano que a sus 73 años persigue una lucha desde hace seis meses, buscando que le paguen lo que con justicia le corresponde. Un hombre jubilado que ahorró su dinero e invirtió en un departamento para así asegurar su vejez. Y ahora sufre las consecuencias y la indiferencia de un irresponsable que ni siquiera considera la avanzada edad de quien le puso un techo sobre la cabeza. Terrible, terrible el caso, terrible el caso de este señor de 73 años que lo que quería era, su sueño era comprar un departamento, ahora ya que está mayor, se lo quería regalar a su hijo para que se fuera pagando. Se lo da, se lo alquila y cuando acaba el contrato se encuentra con este problema. Nos encontramos con el doctor Juliano Quispe, abogado, especialista en la materia. Doctor, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Tiene solución este caso? ¿Hay manera de que ese inquilino deje la vivienda? Muy buenos días, Santiago, y a todo el público en general. En principio, sí, toda esta situación, si bien es cierto, va a demorar tiempo, tiene una solución y el procedimiento adecuado es el desalojo. Claro, lo que pasa y lo que ocurre en nuestra práctica jurisdiccional de Perú es que los procesos demoran. Son lentos. Son lentos y aproximadamente demoran en un promedio de 4 a 5 años. Por esa razón es que luego de que se diseñó un proceso básico de desalojo, se diseñó el conocido desalojo por allanamiento futuro. Es decir, que el arrendatario reconocía, si tú me demandas, luego yo voy a reconocer que me voy a ir. Pero eso tenía que estar, legalizar las firmas mínimamente. Y lo que generaba es que ese proceso de 4 años aproximadamente sea en teoría un año aproximadamente o menos. En teoría. Lo que ocurre es que en la práctica eso no sucedía. Y por esa razón surgió un nuevo mecanismo, que le conocemos como el desalojo notarial express. Entre comillas, porque eso no es el nombre técnico, sino es el procedimiento de desalojo con intervención del notario. En este momento queremos aprovechar su presencia porque hay muchas personas que tienen este problema. El inquilino pesadilla, que no quiere irse. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lado, si somos propietarios de un inmueble, para evitar que haya inquilinos que se salgan con la suya y que se queden más tiempo del debido y no puedan ser desalojados? Claro que sí. Sí, se analiza desde dos perspectivas. El ex antes de celebrar el acuerdo del contrato y el ex post cuando uno ya celebró el contrato. Ajá. Ex antes. Lo que se recomienda es que celebre un contrato por escritura pública. Ajá. Número uno. Número dos es que en esa escritura pública se consigne que nos allanamos al futuro desalojo. Segundo, además, que tenemos que decir, nos sometemos a la competencia de la ley 30.330, que es básicamente la ley de desalojo express, que como les repito, a la fecha demora entre tres meses. Cuando, si bien es cierto, estaba diseñada para 15 días, pero demora tres meses. Y adicionalmente, se precise una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque las razones comunes o frecuentes de los desalojos en este tema es o no pagaste o se venció el contrato y no quieres salir. Ajá. Con lo cual, pre-contractual, la clave de esto es el contrato. Efectivamente. El contrato. Señora, es decir, si usted tiene una casa y está pensando en alquilarla, lo primero que tiene que hacer es asesorarse con un abogado para hacer un contrato en el que te puedas escudar y te guardes por si cuando a la finalización de contrato no paga, así sea tu mejor amigo, tú te estés agarrando o como pone normalmente al final, y si se incumple el contrato nos ponemos a disposición de la... Ponen ahí unos párrafos, pero ahí es donde tienes que meter esta información para en un momento dado poder hacer efectivo el desalojo exprés. Karina, tienes una pregunta. Sí, y el contrato, por lo que entiendo, no tendría que hacerse en una notaría, sino en registros públicos. No. O en una notaría. Tiene que hacerse en una notaría. Es decir, primero un documento privado donde se uscribe el abogado y luego llevar a la notaría y el notario tiene que certificar. ¿Por qué? Porque tiene que dar fe de dos cosas. La fecha de inicio del contrato y, segundo, que existe una cuenta bancaria donde el arrendatario tiene que depositar la renta. Y lo del mantenimiento también. Doctor, pero para que entienda nuestra audiencia, nuestros televidentes, porque hay muchas personas también que, como el señor, que es un adulto mayor, que quizá no ha sido asesorado expresamente, o qué debería decir la cláusula más importante para que no suceda esto. Y el señor, porque al final el señor, que me imagino que tiene su pensión, no tiene mucho dinero, ahora va a tener que pagar abogado para que no suceda esto. ¿Qué debería decir la cláusula? Que nos apoye, en que nos apoyemos para que no nos pase esto. Gracias, Mahun. Lo que debería decir el contrato, principalmente, son tres aspectos. O bueno, cuatro. Individualizar el inmueble. Segundo, señalar que el arrendatario se somete a un allanamiento futuro. Tercero, indicar que nos sometemos a la ley del desalojo con intervención notarial express. Y cuarto, señalar, básicamente, el número de cuenta. Esos son los cuatro elementos. Claro, que el inquilino se somete a eso. Efectivamente. Que dé un número de cuenta, que si no paga, porque hay algunas cláusulas donde se ponen en los contratos. Si no paga un mes o no paga tres meses, procede el allanamiento express. El desalojo express, perdón. Efectivamente. Justamente. Y tienes razón, Fernando. Esos son los elementos básicos. ¿Para qué? Para evitar cualquier proceso natural, que es el procedimiento base de desalojo de cuatro años. Antes de llegar a esos cuatro años, mejor pacto, mediante escrito, voy a la notaría, para que mi desalojo sea en tres meses. Una preguntita. En la pandemia, mucha gente, pues, excusó, argumentó que como había quedado sin trabajo, que no tenía los ingresos, etcétera, pues, no podía pagar el mismo monto, o se declaraba, pues, insolvente, ¿no? Que no tenía recursos. Ahora ya las cosas han cambiado. ¿Qué pasa si el inquilino dice, uy, he perdido mi trabajo, no tengo el dinero? ¿Puede argumentar eso como para no pagar a tiempo, para no estar al día, para siempre deber un mes? Hay inquilinos que siempre deben un mes, pagan, pero siempre deben algo. ¿Ahí cómo procedemos? En línea de principio procede un posible acuerdo que puede existir entre las dos partes del contrato, ¿no? Bueno, te vamos a esperar un mes. Sin embargo, también es importante colocar en el contrato ciertas penalidades. ¿Por cierto? En caso de que tú demores más allá de dos meses, por ejemplo, te ponga una penalidad de un monto tan igual como la renta de un mes, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero si ya no ha querido pagar, porque este es el otro tema, si ya no ha querido pagar la mensualidad, ¿cómo podemos asegurarnos que pague la penalidad? Ahí, por ejemplo, podría haber una cláusula de un cobro coactivo por, no sé, electrodomésticos, televisores, eso por una parte. Lo otro es que hay gente que en efecto logra el desalojo, pero le queda una deuda de 2.500 soles de la luz y de 3.000 soles del mantenimiento. ¿Cómo hacemos con esas deudas que son del inquilino? Muy buena pregunta, porque lo que busca la ley de desalojo exprés es propiamente el que se retire del inmueble este inquilino moroso. Pero no así entra a tallar sobre el tema de la renta. Y la renta se tiene que cobrar en otro proceso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la idea de lo que busca esta ley es básicamente el tráfico comercial del alquiler. Por eso, digamos, su prioridad es el desalojar, más no así el tema del pago. En cambio, en un proceso común de desalojo, sí puedes pedir acumulativamente ese pago. Estamos con el doctor Juliano Quispe, que nos está dando, nos está asesorando, nos está dando una masterclass de cómo hay que hacer las cosas bien cuando tenemos una propiedad y queremos alquilarla. Entonces, recapitulo. Un segundito. Vamos a... Es que tenemos muchas preguntas porque la mago... La renta de mago. La mago quiere alquilar algo. La renta. Las rentas. Vamos a recapitular. Señora, si usted tiene una casa, un departamento, tiene una propiedad y la quiere alquilar, lo primero, lo fundamental, que yo creo que es la clave, asesorarse. Sí. A asesorarse, porque ya hay profesionales que tienen estos tipos de contratos que te blindan por todos lados, tipo, y te van a ayudar. ¿Qué vas a tener que hacer? Un contrato en el qué. En ese contrato, ¿qué es lo que no puede faltar? Lo que no puede faltar, primero, es... Primero. Individualización del inmueble. ¿A qué te refieres? Determinar dónde está ubicado el inmueble, cuánta área tiene, y si es primero, segundo piso, lo que fuera. Todos los datos de contando dónde es el inmueble, cuántos metros tiene, si tiene algo en el interior, si tiene mueble, no, todo bien explicado. Segundo. Segundo. Que tiene que haber una cláusula de allanamiento a futuro. ¿Qué significa, en palabras sencillas? Que el inquilino se compromete a recatar el desalojo. Ya he revisado, no mata gente. Efectivamente. Importante, por si no cumple, doctor, alguna de las cláusulas, como por ejemplo, después de dos meses de mora, autoriza el desalojo estrés. Efectivamente. Que es una manera, porque al final, doctor, un caso como el de este señor, que como usted nos estaba comentando, se puede alargar un proceso a cuatro o cinco años, es porque este señor, por desgracia, no se asesoró en su momento, o hizo un contrato, o un arreglo, mal hecho, criollo... Que deja espacio. Efectivamente. Más pasos, tercer paso. Someterse a la aplicación de una ley especial, que es la ley del desalojo exprés, donde va a tener competencia en una parte el notario, y en un segundo momento, el juez de paz letrado. ¿De acuerdo? Someterme a la aplicación de esa ley especial. Someterse a la ley del desalojo exprés. ¿Qué más? Y finalmente, señalar el número de cuenta donde se va a depositar el dinero. ¿Por qué es importante? Ustedes dirán, pero hoy después... ¿Por qué es bancarizado? Claro, efectivamente, porque el notario en su momento va a dar cuenta, ¿le pagaste o no? Y le dirá a una persona, no me pagó, mira, aquí está mi estado de cuenta, no está pagado. El otro le dirá, sí le pagué, ¿cómo pruebas? El estado de cuenta, es el documento fundamental. ¿Está en cuenta? Operación bancarizada. Y estando el estado de cuenta, te evitas que él pueda decir, pero no, yo te lo pagué en efectivo. Si lo pagaste en efectivo, error que cometiste, porque según contrato, tienes que depositar en cuenta. Efectivamente. Doctor, yo creo que con todos esos tickets los vemos de nuevo. El primero, como decía, ubicación y datos del inmueble. El segundo, someterse a allanamiento. El tercero, someterse a la líder, el desarrollo de spray. Y el último, número de cuenta donde depositar las mensualidades. Oye, qué interesante. Interesantísimo. Majo, Majo, Majo. Majo, Majo, Majo. Majo, Majo, Majo. Majo, yo levanté ahora. Majo, primero. Yo levanté como colegio. Yo levanté primero con mi mano. Porque tenemos más. Doctor, hay una regla básica que es decir, oye, cuando yo celebro algún acuerdo con una persona, tengo que conocer a mi contraparte. Básicamente, si yo voy a arrendar a una persona por un inmueble que vale 2.000 soles, por ejemplo, mínimamente no le podría alquilar si es que su ingreso mensual es de 1.500. Claro. Entonces, tengo que conocer a mi posible. Demostrar si tiene ingresos que puedan hacer. Tengo que conocer. Es un estudio, en realidad, de las contrapartas. De hecho, le digo que ahora, cuando ves anuncios de personas que alquilan, te ponen presentar documentos que demuestren que tienes la capacidad y solvencia económica para poder pagar la mensualidad. Eso te adelanto también. Sí. Doctor, pero usted nos habló de lo que debe decir el contrato, que esto es para futuro, para quienes realmente recién van a alquilar su departamento, pero para quienes ya lo tienen alquilado y no han cumplido con eso en el contrato, ¿qué pasa con ese inquilino que no contesta las llamadas, que no responde los mensajes, que tampoco responde a la puerta, llamado a la puerta, que está como no ha habido, pero sí está dentro del departamento. ¿Qué puede hacer el dueño del departamento? En línea de principio, tiene que comunicar notarialmente el requerimiento de pago bajo aparecimiento de resolver. Significa, si no me pagas, te resuelvo el contrato. Y una vez que pase el tiempo y no me pagas, entonces yo puedo decirte, restírate de mi mueble mediante un proceso judicial. Y por cláusula también eso, ¿verdad, doctor? También eso es recomendable, colocar en una cláusula. Si no se paga, se disuelve el contrato. Efectivamente. Nos encontramos con el doctor Yuriano Kispe, que nos está dando todo, tenemos la clase, tenemos ahora mismo el salón de la clase, que quiere hacer un montón de preguntas, porque estamos tocando un tema muy importante, un tema que está a la orden del día, que seguramente usted le ha pasado, o conoce a alguien que le ha pasado, tiene un departamento, tiene una propiedad, lo alquila, y ahora el inquilino deja de pagar y se convierte en un infierno, porque no hay manera de sacarlo, porque no se han hecho las cosas bien, y el tema de la justicia, el tema de los procesos, como nos cuenta el doctor Kispe, puede demorar entre cuatro, cinco años. ¿Qué ocurre? Son cinco años en el que no vas a recibir una renta, en el que vas a tener que pagar todos los gastos del inmueble y seguramente, como ya sabe que lo quiere echar, el día que se vaya, que es cuando quiera, te va a dejar tu inmueble destrozado, que es lo que suele ocurrir. Karina, tiene una pregunta. yo añadiría a la cláusula, siempre es recomendable el tema de la garantía, y que la garantía supere al mes, que sea dos o tres meses, porque en caso el inquilino sea moroso, por lo menos te cobras de la garantía, eso también debería estar en el contrato. Y otro tema más, doctor, es cuando, por ejemplo, si es que yo tengo un inquilino del año 2020 y el contrato era por un año, ¿ese contrato es de renovación automática o el inquilino puede decir no, tú estás en falta porque tú no tienes un contrato vigente conmigo? En línea de principio para que exista esa renovación automática tiene que haber una conducta de que el inquilino está pagando, porque si no paga es que el contrato ya venció, ya venció, y en cualquier momento yo puedo desalojarlo. Pero si el inquilino paga y tú estás aceptando el pago, estás reconociendo seguir alquilando. Una renovación automática. Redes sociales abiertas, de arriba mi gente, si tiene una consulta, una duda, si está en una situación problemática con un inquilino, escríbanos. Ya tenemos una pregunta, por ejemplo, aquí que nos llega sobre el tema que están tocando, cuando dice muchas personas que alquilan no lo hacen, perdón, Ivonne, porque sería un alquiler legal y tienen que hacerlo de manera notarial. Entonces, hay gente que no hace todo lo que usted dice porque esto implica un pago del impuesto a la renta. ¿Es verdad? Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que cuando uno celebra un contrato tiene la obligación de pagar el 5% del monto de la renta. ¿De acuerdo? Pero claro, uno hace un equilibrio, una ponderación. Yo como propietario prefiero formalizar y luego en ese de ser el caso de que un proceso para retirar al inquilino me demore tres meses en la práctica. O más bien, prefiero evitar ese gasto y si es que el inquilino no quiere salir, demore cuatro a más años. No tiene sentido. Es un tema de conveniencia que debe tomar prácticas y contras. Doctor, hemos enumerado y hemos dejado claro los cuatro puntos fundamentales que tiene que tener un contrato para evitar dolores de cabeza a futuro. pero me gustaría ahora que nos dijera qué es lo que no tenemos que hacer. Qué es lo que, por ejemplo, no debemos tener un acuerdo verbal. Todo debería ser por escrito. Por ejemplo, atención señora, si está pensando en alquilar su depa o su propiedad, qué es lo que no hay que hacer. Primero, contratar a ciegas. ¿Qué significa eso? Contratar con la primera persona que dice quiero arrendar. No lo conozco. Primero, tengo que revisar si, por ejemplo, tiene capacidad económica para pagar la renta. Segundo, no arrendar simplemente de manera verbal. Siempre, si no vamos a ir a notario, por lo menos hay que legalizar la firma para estar dentro del marco legal de un desalojo con hallazamiento futuro. Eso es lo segundo. Además también, doctor, hay ahora la facilidad de, por ejemplo, ver si alguien que tú vas a contratar se encuentra, por ejemplo, en Infocor. Efectivamente, incluso hay un registro administrativo demoroso. Un historial no crediticio. Eso significa revisar quién es la parte con la que voy a contratar. ¿Cómo accedemos a ese historial? Es acceso público. Es acceso público. ¿Cuál es la dirección? ¿A través de una página web? Infocor. Infocor. ¿A través de Infocor? O sea, para contarle a la gente, ¿no? Porque la gente, ¿qué tan fácil? Porque lo otro es contratar a un agente inmobiliario para que te lo alquile, pero también es con el pago por lo menos de una mensualidad. Entonces, uno como propietario dice, me quiero ahorrar porque yo estoy en la necesidad de alquilar porque necesito un ingreso, ¿no? Para estar pagando a otra persona. ¿A dónde ingreso yo? Es Infocor y pongo ahí Registro Nacional de Morosos. Efectivamente. Ajá. Y ahí, pongo el nombre y ya está. Y DNI, me imagino. Sí. ¿Qué pasa, doctor, que hay casos también en los que uno alquila como vivienda y luego te das cuenta de que la han convertido en un negocio? Eso es una pregunta muy interesante y es lo que ocurre frecuentemente. Gracias, gracias. Dale Ivón, 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 estrella para Ivón. Por favor, DJ, estrella para Ivón. Ya. Eso es muy importante porque en el contrato se va a establecer para qué se estás alquilando. Si es para uso de casa, vivienda, habitación o en todo caso para uso comercial. Si se incumple, digamos, uno alquila para vivienda pero lo está usando de forma comercial, esa es una causal para resolver el contrato. Resuelves el contrato y el inquilino ya no tiene el contrato y por tanto lo puede retirar, lo puede desalojar. Como ven, señora, al final lo más importante es que todo quede bien especificado en un contrato. Es la única manera de salvaguardar el inmueble. Fernando. Pregunta de Twitter, TVO, dice, ¿qué pasa cuando es una familia con niños o personas con incapacidad, quiero decir, son los que alquilan? ¿Ellos tienen protección cuando una familia que tiene ahí, que vive con niños? Es vulnerable, ¿no? Tienen una discapacidad. Son los inquilinos. Puede ser que en una situación precaria se declaren insolventes, sea más difícil obviamente desalojarlos porque obviamente tienen una condición especial. Lo que pasa es que en principio el contrato no se celebra con los niños ni con personas de esa naturaleza en línea de principio, pero ocurre cuando al momento de querer desalojar el inquilino dice tengo a mi lado a menores de edad, tengo a mi lado. Mi padre está postrado, mi madre vive y es una adulta mayor. En línea de principio se va a un criterio de razonabilidad por parte del juzgado. Le da un plazo adicional para que pueda moverse, en caso contrario, si no hace eso, entonces se ocurre a la fuerza, digamos, pública. Se le tiene que retirar. Yo tengo una pregunta. Una persona hace un contrato, firma un contrato privado, termina su alquiler en un año, no se quiere ir, no quiere pagar, yo no te quiero renovar, pero no te quieres ir. Yo sé que esto puede demorar un tiempo. ¿Qué pasa si yo soy el propietario, tumbo la puerta, lo agarro de acá y lo tiro a la calle? En línea de principio eso es un acto ilegal. Eso es lo que quería que se haga. Eso es lo que no se puede hacer. Atención, porque hay mucha gente que puede pensar eso, que puede decir, bueno, la casa mía se acabó el contrato, no te quieres ir, yo te chapo de un puñado y te saco las medidas esperadas. Eso quería preguntar. Pero ya lo pregunté yo más. Si pasa eso, no, 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 si pasa eso, si no paga, si ya terminó el contrato y esta persona sigue dentro de la casa, no se quiere mover, el dueño de repente se le ocurre cambiar la chapa de la llave. ¿Se puede o no se puede hacer eso? Porque su casa ya terminó el contrato. ¿Se puede denunciar? Cuando termine el contrato. Pero ojo, 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 escuchen, señora, compañero, escuchen la respuesta porque se van a caer patas arriba. A ver, ¿cuál es la respuesta? En el principio, cambiar la chapa, cortarle la luz, bajarle la presión de agua, son actos ilegales. Eso no puede realizar el propietario. Pero así ya haya terminado el contrato con el inquilino, así sea moroso y siga ahí metido y el contrato ya terminó. Lo que pasa es que hay una regla básica en el derecho. Nadie puede ser justicia por sus propias manos. Por los clavos de Cristo. De hecho, hay casos, doctor, en los que, por ejemplo, un vecino, imagínense, hay el tema de la comunidad, ¿no? El recibo de la comunidad de los vecinos. El mantenimiento. El mantenimiento, de mantenimiento. Y hay un vecino que no paga un mes, que no paga otro, que no paga otro, que no paga otro y lleva un año sin pagar el mantenimiento. Y esa es una deuda que se acumula porque con eso se paga la luz general, el ascensor, una serie de servicios. Es correcto. Tú podías decir, bueno, porque como no paga la buena, le cortamos el agua. No se puede. No se puede. No se puede. A veces no se puede ponerlo en la lista de morosos. No se puede porque es parte del servicio básico y todo el mundo tiene derecho a esos servicios. ¿Correcto? Déjame precisar. Estamos en otro escenario, se llama básicamente la propiedad horizontal, donde, por ejemplo, uno es propietario del departamento 1701, pero ese señor no paga justamente el mantenimiento de todo el edificio. Ocurre que lo primero a nivel interno es que se le tiene que declarar, si es que no pagas dos meses consecutivos, perdón, tres meses consecutivos, un inquilino inhábil que no tiene derechos a ejercer voto y demás. Pero no se le puede restringir el acceso al ascensor. Escuchen. No se le puede bajar la presión de agua, no se le puede cortar la luz, porque eso es un acto ilegal y es más, nuestro tribunal constitucional, el máximo órgano de justicia en nuestro Perú, lo dijo que eso es un acto inconstitucional. Miren, la ley amparaliquilio. La ley amparaliquilio. Tenemos otra pregunta que vamos a ver, estamos ahora mismo con Juliano Quispe, nuestro abogado, nuestro especialista en desalojos, en los problemas que tenemos cuando queremos alquilar, viene hoy a darnos todos los tips para hacer las cosas bien. Muy bien. Karina, por favor, tenemos una pregunta. Claro que sí. Buen día. ¿Qué pasa si el dueño no declara la SUNAT el alquiler de un departamento o un local? Es decir, puede haber un contrato en efecto firmado por notaría, pero yo no declaro ante SUNAT ni tampoco pago el impuesto como propietario. Esta consulta la hace Femi Otarola. Bueno, en principio el inquilino tiene el derecho a exigir una copia justamente del pago de ese impuesto. Caso contrario, comunica la SUNAT y entonces la SUNAT va a ejercer los mecanismos para perseguir al dueño. ¿El inquilino que es moroso encima? No. No, el propietario. Estamos asumiendo que el inquilino no es moroso en este sentido. Pero si quisiera podría hacerlo. No, no. Primero tienes que pagar. ¿Cómo le puedes exigir págame el impuesto a la renta si no te pagué la renta? No se podría. Solamente cuando el inquilino está al día puede exigir te pagué todo el año dame la copia del pago del impuesto a la renta. Si no me das yo iré y informaré a la SUNAT que tú me arriendas pero no tributas. ¿De acuerdo? Y entonces la SUNAT será el ente encargado de ver cómo... Y ahí vendrán las multas correspondientes por parte de la SUNAT que están así esperando para chapar. Tenemos... Tengo una interrogante Juliano. ¿Qué pasa si dos adultos mayores son los propietarios de un inmueble alquilan su vivienda su departamento y uno de ellos muere? Uno de los dueños muere. El inquilino de pronto dice ah, dejo de pagar hasta que no se declare la sucesión intestada de herederos. ¿Puede ocurrir eso? Eso suele ocurrir. Lo que pasa es que quien está alquilando ese bien es la sociedad conyugal que son propietarios del predio. Cuando fallece una de las personas entonces sus derechos pasa a su esposo 50% y a sus hijos. Entonces, en línea de principio podría... se tiene que realizar ese trámite. Pero hay una opción. cuando una persona es demandante en el desalojo si es una sociedad conyugal es suficiente que inicie uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces la ley te permite pese a que somos una sociedad conyugal conformado por dos yo puedo iniciar porque soy miembro de esa sociedad conyugal. A pesar de que la otra parte está fallecida. En resumen esa es una cuestión que puede alegar señalar el inquilino sí. Sin embargo tenemos mecanismos legales para decir yo puedo la ley me amparo. Tenemos más preguntas aprovechando la presencia de Juliano Quispe con un tema como comentamos tan complejo como es el tema de los inquilinos el desalojo cuando se cumplen los contratos si pagan si no pagan lo podemos sacar no lo podemos sacar tenemos tenemos dos preguntas vamos con esta primera y luego vamos con otra que no es de Twitter pero me parece una pregunta muy interesante también la primera dice así ¿sería legal hacer firmar un anexo al contrato para que el inquilino sí permita de manera legal el cambio de chapa en caso de incumplimiento? Lo que pasa que esto sería sería cláusula efectivamente eso sería trastocar tu derecho a fundamental privacidad exacto no podrías colocar claro no podrías colocar porque le estarías dando carta libre para hacer lo que quieras para restringir tu derecho un derecho fundamental y eso es inconstitucional según lo que he escuchado al parecer la ley ampara más al inquilino que al propietario y eso da la impresión exacto y me sorprende ¿de qué me amparo yo si soy dueña de un departamento? si tengo bien hecho mi contrato todas las cláusulas y el inquilino no cumple con nada lo que pasa es que si tienes bien hecho el contrato no hay estos problemas efectivamente si tenemos revisado esas cuatro cláusulas y adicionalmente nos acogemos a esa ley de desalojo exprés o desalojo con intervención del notario entonces este problema se puede solucionar en teoría en 15 días en la práctica ocurre en 3 meses pero aún así hay que contactar a un notario hay que hacer todo el trámite para el desalojo en efecto a mí también me da la impresión que la ley de por sí siempre va a beneficiar más al inquilino que al propietario porque el inquilino no tiene que hacer ningún trámite para seguir quedándose en ese inmueble pero el propietario sí tiene que hacer el trámite para desalojar a ese inquilino es una buena observación porque justamente debido a esa situación que antes el proceso demoraba cuatro años y hay un procedimiento general ahora el proceso dura tres meses es el mecanismo que el ordenamiento jurídico digamos trastoca papeleo ingreso lectura y demás al final tres meses es un tiempo corto para lo que normalmente tiene un proceso una consultita rápida todo lo que estamos explicando funciona igual para la propiedad que sea de alquiler de uso habitación digamos residencia como para una propiedad de alquiler local de comercial sí cuando estamos en el marco del desalojo con intervención notarial sí de acuerdo muy bien estamos ahora mismo arriba mi gente el magazine favorito de la sama de casa con el doctor Juliano Quispe con mi panel el día de hoy gracias por haber venido hablando de un tema ahí está hablando de un tema tan importante como es el tema del desalojo pero llegan preguntas esta pregunta tiene estrella y estrella pero como la de Mario Bros así de grande miren esta pregunta doctor porque esta es una leyenda urbana que siempre hay con el tema de los arrendatarios de los alquileres del que te alquila del que ¿quién debe de pagar los impuestos prediales y los arbitrios? ¿el inquilino o el dueño de la propiedad? esa fuerte no, claro lo que pasa es una cosa es quién debe pagar y otra cosa es quién puede pagar ya es una cosa distinta quien debe pagar es el propietario pero lo que ocurre en la práctica es que el inquilino también paga y eso es posible sí lo que pasa lo que ocurre en la práctica es lo siguiente un inquilino de mala fe a veces alquila por un año pero luego se queda mucho tiempo y sigue pagando esos conceptos municipales ¿con qué finalidad? de quererse apropiar la casa porque va a decir luego que terminó mi contrato de un año yo vine poseyendo el inmueble 5 o 10 años y mire he poseído como fuera propietario pagué el impuesto pagué lo otro pagué la luz soy propietario eso se dan cuenta por eso si uno es una persona diligente ¿quién debería pagar? el propietario y no así hicimos casos es un pago que se le exige al inquilino se estila que el impuesto predial lo pague el propietario y que el impuesto de arbitrios lo paga el inquilino porque está haciendo uso de esa comunidad del serenazgo del recojo de basura del ornato así es como generalmente se estilan los contratos se divide ¿qué pasa? cuando el inquilino ha realizado refacciones al interior ha cambiado y sin que el propietario ese lo sepa ha cambiado el diseño de la casa ha construido algo y luego cuando lo quieren desalojar es que tienes que pagarme porque yo te arreglé la tubería tienes que devolverme tanto porque yo remodelé tal cosa y eso hay que poner en el contrario también cláusulas que nos resguarden que nos protejan buena pregunta porque ese es un caso de hace muchos años que ocurrió ¿usted cree que lo de Fernando es una buena pregunta? por favor por favor DJ estrella para Fernando Díaz por favor ahí está su estrella ok lo que ocurre para empezar para hacer cambios internos en el inmueble tiene que haber autorización del propietario salvo que se trate de temas algo muy necesario por ejemplo se está cayendo se está cayendo no sé la ventaja en el techo cuando existe riesgo de poder afectar algunos otros derechos es necesario que el inquilino incluso sin consultar al propietario puede realizar y en su momento puede decir yo gasté en cambiar tal cosa págame ¿no es cierto? claro pero digamos si por ahí no creo que acá es mejor tener una ventana porque me cae mejor el sol eso no es un cambio no es una rectificación en ese escenario el propietario le exige vuelve al estado anterior tal cual te entregue claro porque en el contrato además debes de poner que a la devolución del inmueble tiene que estar en las mismas condiciones que te entregaron que te entregaron de la misma manera que si hay por ejemplo algunos muebles destrozos no que si por ejemplo hay gente que alquila la propiedad ya amueblada medio amueblada tienes que hacer un inventario de todos los muebles hasta con fotografías del estado en el que están para que te lo vuelvan ojo después de un año o dos años si te han dejado un sofá hay un deterioro normal por el tiempo pero todas esas cosas tienen que quedar bien documentadas antes de Karina tiene una pregunta pero antes de la pregunta de mi panel vamos a leer una pregunta de Twitter que tenemos preparada María Julia por favor si eres tan amable que ayudarme a leer la pregunta te lo agradecería con todo gusto con todo gusto dice Isabel Jair Miranda gracias por escribirnos buenos días una consulta por favor si tengo un contrato firmado notarialmente con allanamiento futuro este mismo contrato puedo convertirlo en desalojo express o lo tendría que haber hecho al inicio del contrato esa pregunta es buena si claro estrellita para Isabel por favor DJ estrellita para Isabel Jair por favor esa va para ti ya vamos lo que tengo que hacer si puedo adecuar pero para adecuar tengo que reunir las formalidades firmar los dos nuevamente ante el notario y además tengo que señalar ¿qué cosa? la cuenta bancaria y tiene que ser por escritura pública ¿no es cierto? puede ocurrir que empecé con un desalojo de allanamiento futuro ¿no es cierto? pero luego en el devenir creo que esta segunda ley me es más favorable entonces puedo adecuarme pero para adecuarme tengo que cumplir con las formalidades indicadas perfecto doctor Kispe muchísimas gracias por habernos acompañado creo que un aplauso para el doctor para Juliano porque nos acaba de dar una masterclass genial además gracias con peritas como espectacular bienvenido arriba mi gente espero tenerlo mucho más por acá porque la verdad que nos ha aclarado muchísimas muchísimas cosas así que nada señora gracias al doctor Kispe le ha quedado claro como tiene que hacer para neutralizar a su inquilino moroso si necesita asesoramiento para sacarlo póngase en contacto con el doctor Kispe y si quiere hacer las cosas bien y que no le pase este problema como este señor también póngase en de acuerdo con Juliano Kispe asociado senior en derecho civil de DS casa hierro Juliano muchísimas gracias bienvenido a tu casa te quedas acá con nosotros